Primero la ligada al director técnico. Memo Vázquez hoy aparece en la lista de candidatos para que el próximo torneo clausura 2020 dirija a Chivas. Ya reveló que no va a renovar contrato con Necaxa, no va a renovar contrato con su actual equipo, contrato que finaliza al culminar el actual torneo. Por lo tanto, quedaría a disposición en caso que Ricardo Peláez, la gente de Chivas, quisiera contratarlo. Y bueno, dentro de la especulación periodística que se maneja, se dice que Peláez lo tiene en carpeta como uno de los grandes candidatos. ¿Quedo decir algo? Ha tenido un muy buen campeonato. Ha tenido un muy buen campeonato Memo Vázquez. Para Chivas no me convence. No me termina de convencer para el rebaño sagrado. Conoce la liga mexicana, conoce al futbolista mexicano, es mexicano. El campeonato no le podemos quitar absolutamente nada. Pero parece más jerarquía, ¿no? Me quedo con Memo Vázquez. Me quedo con... Con Tena, con Tena. Me quedo con el flaco Tena. Bueno, hoy decía Jesús Bernal con nosotros que Tena va ganando cada vez más fuerza también. Ganando fuerza. Porque los jugadores lo pidieron, porque se sienten cómodos, que no quieren cambiar de vuelta de técnico, serían cuatro técnicos en el último tiempo. Yo considero que también Memo Vázquez es un técnico que no sé si es para equipo grande. A pesar de que con Cruz Azul llegó a una final, la pierde con Miguel Herrera, me da la sensación de que el mejor Memo Vázquez no lo hemos visto en equipos grandes. Y él estuvo en Pumas ya también, ¿eh? Campeón en Pumas. Y Chivas tiene una presión extra, sin duda. Yo sí lo veo como un muy buen técnico para Chivas porque me parece que Memo Vázquez es un buen administrador de pocos recursos. Hoy Chivas, si bien es un equipo grande, cuando analizamos su plantilla, no es de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Los mejores trabajos de Memo Vázquez han sido con plantillas limitadas, con Pumas en su momento, que era un equipo que peleaba por no descender y terminó siendo campeón. Con Necaxa, que es un equipo que realmente no lo teníamos dentro de los favoritos y ha hecho una buena campaña, por lo cual me parece que sería una buena opción. Es una buena opción, pero cuando lo pones al lado de Tena, que ya conoce a los jugadores, que empieza a tener resultados, que Pulido ha marcado, ya ha repuntado en goles, de hecho tiene nueve goles, uno de los goleadores del torneo, dices, vale la pena sacar a Tena con un trabajo que ya tiene contra un Memo Vázquez. O sea, es como que el nombre no pesa lo suficiente como para quitar a uno y poner a otro. El viejo tiene que tener Chivas, se da respaldo al técnico, al técnico que elija respaldarlo. Porque el técnico termina aprendiendo, conociendo al futbolista, tarda un tiempo en implementar un estilo de juego por una cuestión lógica y entendible. Entonces, todo ese tiempo que Tena comienza a ganar y a transitar, se pierde, se tira a la basura, viene otro, se empieza completamente de cero. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Tema jugadores. Tema jugadores. Le dije que le estaban calentando la oreja a Antuna, ¿vio? Sí. Lo dije el otro día, me calentaron el oído y finalmente a los comisiones le ofrecen cuatro veces más que lo que gana el Galaxy. Exactamente. Y es una posibilidad de una contratación para el rebaño sagrado. Le dicen que está a minuto con solo los Moisés Llores, pero le voy a contar rápidamente. ¿Quiénes llegarían? Todo gente de Necaxa. El caso de Chicote Calderone, Cristian Calderone, lateral izquierdo. Bueno. Conjunto de los Rayos. Buen jugador. Sí, buen jugador. Alexis Peña, el central, y Jesús Angulo. Mucho negocio con Necaxa. Necaxa llevaría a Chivas tres jugadores, de repente el propio director técnico, que los conoce más que bien, y Chivas potenciaría su plantel con la llegada de estos jugadores. Para Chivas me gusta, con la base que tiene, refuerzos que no es que van a hacer la gran diferencia. Si hay continuidad, si hay trabajo, si hay respaldo, puede potenciar el equipo. ¡Gracias! 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 Gracias.